Desde muy niño me interesó el tema artístico, me interesó mucho la región, me ha interesado ser muy regionalista, me ha interesado el crecimiento de todo el sector, entonces me incliné por el arte. En La Plata empezamos en el tema de publicidad, los avisos, los letreros, que era lo que se vendía en su momento. Allá lo hice por muchos años, quise dejar huella en mi municipio, en un momento dado se da un concurso del escudo sanpedrino, hace aproximadamente 25 años, del cual fui el ganador de ese concurso, entonces tenemos el escudo sanpedrino del cual soy el autor. Luego conozco unos empresarios los cuales me traen hasta el municipio de Villavieja, donde hice más de mil metros cuadrados de murales en una empresa cervecera. Estando acá en el municipio de Villavieja, que pertenece al desierto de La Tatacoa, me desplacé hasta acá y me di cuenta que hacían falta algunas cosas diferentes a lo que hay. Me llegan unas ideas muy originales de la región, entonces empezamos un proyecto, encuentro una persona que me apoya financieramente y empezamos este proyecto que gracias a Dios aspiramos que sea un éxito. Estamos en la tienda artesanal Alien Indígenas, que se encuentra ubicada en Tatacoa Selfie, en el desierto de La Tatacoa. Aquí en este almacén podrán encontrar nuestras artesanías de la región y de aquí del Huila. Esta tienda artesanal está hecha con artes y esculturas en la parte de afuera y tratamos como de contar una historia de lo que es los alienígenas y los indígenas, por eso nuestro almacén se llama Alien Indígena. Entonces es una invitación para que todos ustedes vengan a nuestra tierra, aquí al Huila, al desierto de La Tatacoa, y conozcan las maravillas que tienen nuestros artesanos para ustedes. Hoy nos encontramos en el municipio de Villavieja, departamento del Huila. A través de la Oficina de Productividad y Competitividad de la Gobernación del Huila, hemos querido hacerle un gran reconocimiento a un querido amigo del municipio de La Plata, artesano, escultor, artista, de manera empírica se ha hecho en el transcurrir de su vida y ha hecho grandes proyectos a nivel regional y departamental. También queremos comentarles que a través de la Oficina de Productividad y como asesora de Economía Naranja, estamos haciendo estos acompañamientos y visibilizando a estos artistas que en cierto modo, pues en muchas oportunidades no conocemos. Y que el gobierno departamental, en cabeza de nuestro señor gobernador, ha querido que apoyemos inmensamente a estas personas, porque con estos proyectos hacen que nuestro departamento crezca día a día. Al igual que el apoyo que estamos recibiendo incondicionalmente del jefe de la Oficina de Productividad y Competitividad de la Gobernación del Huila, como le es el ingeniero Oscar Eduardo Trujillo, quien también le ha apostado a esta maravillosa propuesta de Economía Naranja y que estamos haciendo a través de réplica, a través del señor Albeiro Trujillo, hoy en el desierto de la Tatacoa, en Tatacoa Selfie.